Música 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 Acérquese, acérquese, a ver, hay bonitos premios a aquellos niños que lleguen y que ganen en el concurso, hay muchos premios, pueden venir, acérquese, acérquese, a todo el pequeño que le está haciendo una cordial invitación a quebrar la piñata, que la pide el Chacarro Club. ¿Qué tal? ¿Estamos rifando la botella de cabita por cinco pesos chicos? Anímense a la rifa. Es una oportunidad de ver que aquí el Chacarro Club le da a todos los clientes, los que tanto apreciamos. Porque sin ustedes nos hicimos nosotros el Chacarro Club, y pues es nuestra primera postada oficial aquí de Chacarro Club. Nos hicimos de acuerdo, nos llevamos la cabeza para saber que no es un pastel. Y dijimos, uno se te ha dicho ahorita reposado, ¿por qué no? Y así no te haces, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, es que no tomo, pues si no tomas, pues para que quedes bien ahí con la familia de tu novia, con la familia de tu esposa, de tu amante, etc, etc, ahora ya no vamos a tener problemas ahí de pareja. Vamos a los pequeños, y el ganador, y el que salga ganador se va a llevar una bonita sorpresa, cortesía del Chacarro Club, que le está organizando esta bonita postada. Pásele, acérquese, para que empiece la pachada. Acercate, pequeño, acércate. Idán, 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 idóna, idán. Dale, 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 no pierdas el tíno, Porque si lo pierdes, pierdes el estilo Dale, 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 a la pingatina Dale, 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 la pingatina Dale, 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 la pingatina Porque si lo pierdes, pierdes el estilo Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¿La que sigue? ¡Agua! ¡Hagan espacio! ¡Agua! ¡Hagan espacio! ¡Agua! ¡Hagan espacio!